No sé si se refiere a que de repente... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Les dije que me iba a dar tos Vale chicos, espero que estén bien Bienvenidos a un nuevo video Estoy enferma Los días pasados estaba moribunda Y es que yo solamente me enfermo Una vez al año Pero me da todo el paquete Me da gripa, me da infección en la garganta Me da tos Y me dura más o menos como semana y media Empecé desde el sábado Entonces se puede decir que ya voy de salida Espero Pero pues sí, todavía Amanecí con la garganta un poco cerrada Tengo mucha tos Pero bueno, pues aquí estamos No puedo pronunciar bien la vez Uno de los temas principales de mi canal Eran las actualizaciones sobre estos famosísimos canales De mi canal Que eran los de Daisy Brown y los de Mary Mary Bueno Como sabrán Ellas actualizaban muy seguido Sobre todo Daisy Actualizaba aproximadamente cada dos semanas A veces cada semana Pero Estoy viendo que Recientemente se volvieron Igual muy inactivas De hecho Pasemos al canal de Daisy Aquí lo tenemos Y Da la casualidad De que El último video que ha subido También fue uno de los últimos Que yo subí a mi canal De hecho Pueden pasar ustedes a ver Que subí la actualización Sobre Daisy Brown Pasaron unos dos o tres videos Y luego desaparecí Ahorita me está llamando la atención Que veo que Ella Pues También ya No ha hecho videos Recapitulando un poco Para los que son nuevos en el canal Bueno Estos dos Canales de estas chicas Se tratan básicamente De lo siguiente El de Daisy Brown Tiene una mascota De apariencia Como alienígena Se supone que fue creada genéticamente Por su papá La mascota Que se llama Alan Y bueno Alan tiene Es como Stitch Tiene en su programación Ser malvado Y cada video Que va pasando Se vuelve más violento Contra Daisy Y podemos ver Que ella le va teniendo Cada vez más miedo Entonces bueno Sus últimos videos Son buenísimos Porque presentó Un nuevo personaje Pero quizás Para ella Como que siente Que esto ya no le funcionó Mucho A mi me gustó Su último video Pero quizás Ella ya no supo Cómo continuar la historia O apenas Se está decidiendo Cómo continuarla Y por eso No ha actualizado Hasta el momento En cambio El canal de Mary Mary Maneja Como una temática Así tipo Silent Hill Donde Ella al parecer Está Bueno Un día despertó En su casa Pero desde una realidad Paralela Donde No hay Otro ser vivo Más que Bueno Ni siquiera están vivos Más que Como una especie De doppelgangers Porque se puede ver Claramente En los videos Que es ella misma Pero una Tiene apariencia Así como Chica del aro Con un pañuelo Negro Que le cubría Toda la cara Y en el penúltimo Video que subió Se pudo ver A otro Alter ego De ella misma Pero vestida De blanco Insisto Todos los personajes Que salen En su historia Son ella misma Solo que Pues con diferentes Personalidades No sé realmente Que nos vamos a Encontrar Con su nuevo Video De lluvia Insisto La última vez Solamente Se quedó En que Había llegado Un nuevo ser Que es Ella misma Pero vestida De blanco Podemos ver Que este video Fue publicado El 10 de agosto La descripción Dice Esto no es bueno Pero necesita Estar bien Todo va a estar bien Tiene que estarlo Tiene que estarlo Básicamente Aquí ella No fija comentarios Como normalmente Hacen otros Youtubers Por ejemplo El del canal chino Que analicé Hace un par de días Fija comentarios En otros idiomas Ruso Y no recuerdo Cual otro Y ahí pone Frases muy Este Raras Entonces bueno Comencemos Con el video Está ella Dentro de su casa En los últimos videos Que yo recuerde Había estado En el bosque Se había logrado Salir de ahí Como de un VHS Dañado Está bien el efecto Así está Ahí la mala La que tiene El pañuelo Cubriéndole la cara Y la otra Está Completamente Estática Ay no me gusta Cuando hacen esto En los videos De terror De asomarse Y luego Regresar la cámara Y volver a voltear Porque sabes que En cualquier momento Ay me espantaste Te va a salir El screamer Lo sabía Lo sabía La jaló del brazo Y esto es muy Bueno que no les extrañe Es Normal en sus videos De repente Aparece afuera Y ahorita fue lo que pasó La agarró por el brazo Y ya De pronto estamos Afuera otra vez Donde Estaba la chica Vestida de blanco Aquí dice Algo está mal En el jardín El clima Ha cambiado Está lloviendo Pero está lloviendo Muy poquito Rara vez Está soleado Uy Volvimos a la casa Uy Ah De veras Si En uno de sus últimos videos No recuerdo Si fue precisamente En el último Veíamos también Como una especie De alien Gigante Que Bueno su tamaño Sobrepasaba El de la puerta De la entrada Y ahorita lo vi En un En un segundito Y apareció un texto A ver si lo puedo Capturar Solamente hay agua Y la podemos ver A ella Como nadando Así Ahogándose Más bien No sé Si se refiere A que De repente Ay Ay ¿Qué fue eso? Les dije Que me iba a dar tos Partes así Bueno Un auto Que Más bien Es Partes De un auto Cosas viejas Ay No me gusta Cosas abandonadas Y aquí Está ella Como dentro De un túnel Uy Bueno Llegó Como una extraña Niebla negra Y ya Cortamos la imagen Volvemos al túnel Aquí está Ella en su computadora Ah Porque ya no les terminé De decir Se supone que Ella Está incomunicada Uy ¿Qué fue eso? Está incomunicada Con el mundo exterior O sea Nosotros podemos ver Sus Dejen pauso Sus posts En twitter Y en sus redes sociales Pero ella no puede ver Nuestras respuestas O reacciones Y Bueno Ella despertó En este lugar Con su cámara Por eso es que Ella va grabando todo Para que no digan No Pero pues ¿Cómo lo puede estar grabando? Obviamente es una historia Chicos Pero Es muy interesante Cómo juega ella Con las realidades Alternas Y bueno Pues aquí me llama la atención No sé si es el alien Como que se asomó así Y luego Desapareció Y ahora Ella está Uy Se tapó la entrada Del túnel Corre mujer Corre Algo está Muy muy mal Sí Yo Mi garganta Ay no Ya se puso Todo oscuro Como que Como que La estaban persiguiendo Y decían Mary Así con voz Creepy Y ahorita Están Nevando Pero todo Estará bien Todo estará bien Todo estará bien Ya se terminó Bueno No hubo screamer Al final Bueno Tiene unas cosas Creepy Como Ella con la máscara El alien No vi A la mujer de blanco Apareció la misma Que es la mala De siempre Pero en general Yo creo que Este video Como que Nos está Intentando Decir que Va a cambiar Un poco La La historia O al menos Esa es mi Interpretación Y bueno Pues como reflexión Final Me decepciona Un poco Que estos dos Canales Pues ya se estén Volviendo inactivos Obviamente Ya pasó Su Su época Donde todo el mundo Estaba hablando Sobre ellas Pero Son buenísimas Sus historias Y a mi me gustaría Que continuaran Pero bueno Pues habrá que Esperar A que ellas También actualicen Y bueno Pues aquí estaremos Reaccionando A sus videos Dejen sus comentarios Que opinan Sobre este video Y Les insisto Si son nuevos En el canal Veanse Sus mejores videos Que a ver si me acuerdo De los títulos El intruder Está más o menos Pero si de verdad Se quieren espantar Vean este Que se llama Hide and Seek O sea Escondidas El de No tocar También me parece Que está bueno Y Creo que El peor de todos Es el que se llama Casualmente Wars O sea Peor Y también El de La oscuridad Se mueve Nueve De Darkness Moves Entonces Si Veanse Sus primeros videos Son buenísimos Para espantarse Hasta luego chicos Y nos vemos En el próximo video Adiós